Con el objetivo de conformar un equipo que representa al estado de la Olimpiada Nacional 2015, se llevó a cabo el torneo de tiro con arco del Bloque Deportivo, lunes del 0-2014. En este evento los oaxaqueños dieron muestra en su poderío al ganar en varias categorías, pero este deporte en el estado no cuenta con el apoyo suficiente, así lo manifestó el entrenador de tiro con arco, Antonio Mendióla Cotier. Es una disciplina que siempre ha estado olvidada, nunca se ha tomado en cuenta, de hecho yo me siento un poco decepcionado porque yo invité a muchos clubes aquí en Oaxaca, que son familiares y de amigos, y no hubo respuesta por parte de ellos. Mendióla Cotier lamentó la manera de pensar de otros entrenadores de la misma disciplina, ya que solo buscan beneficios personales. Algunos de mala, siento que mala actitud, en vez de venir a competir con nosotros o fraternizar con nosotros, lo que hicieron fue pedir a los del Politécnico que también fueran a hacer una exhibición a su club cuando se trata de desunificarnos, no dispensar clubes, ni apartarnos. El chiste es que Oaxaca se ha unido como estado, no que empiecen a haber grupos. El estado cuenta con varios tiradores, pero la falta de conocimiento hace que esta disciplina se mantenga olvidada. Hay falta de apoyo, inclusive hasta los padres por el desconocimiento de la disciplina de arquería, no apoyan a sus hijos, no apoyan a su familia, porque desconocen total el equipo que se lleva a cabo. Nosotros exhortamos a todos los papás que tengan en su casa un jovencito de 23 años para abajo, capaz de que tiene un talento, capaz de que ahí esté el campeón mundial, y lo tienen en su casa y ni ellos mismos saben. De esta manera el evento estuvo avalado por la Federación Mexicana de Tiro con Arco y contó con la presencia de tiradores del Instituto Politécnico Nacional, por lo que mostró un gran nivel de competencia. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.